Voy a cumplir, sí, te voy a salvar la vida, con eso voy a cumplir. Con tu trabajo. Ah, no sé, no, no tengo ni idea del trabajo. Vos fijate, si yo no llego, poné un disco de Lano a la Richie y arrancá. Dale, besito. Dios mío. Ah, bueno. Yo no lo puedo creer. ¡Oso! ¡Oso! ¡Levantate, Oso! ¡Levantate, loco! Esto es grave, en serio, esto es grave, Oso, levantate. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No grites! No, que anoche la Rosy, viste, la fui a buscar la pensión, le toqué las puertas así, y no me respondía, no me respondía, ni la mamá, ni la hijita, nadie, loco, nadie. ¡Pará, pará, calmate! ¿Qué tiene que no te responda? ¿Qué pasa, oso? Y que hoy fui otra vez en la mañana para llevarle los mates con el agua caliente, todos los bizcochitos, viste, yo siempre la voy a buscar. Y nada, nada, no me respondía, no me respondía, yo pienso que el marido la vino a buscar y se la llevó a Canuto, loco. Acá se pudre, acá se pudre, Oso. Ay, ¿qué habla, Oso? ¿Qué habla, te pide, Oso? ¿Qué marido ni marido? ¡De la Rosy hablo, Rafa! ¿Pero cómo, cómo que está acá? ¿Y por qué está acá? ¿Cómo que está acá? Si no tenían un mango para pagar la pensión, le dijimos que iban a dormir con nosotros, eso pasa. ¿Qué piensas, que estamos haciendo un pijama aparte acá, por eso estamos acá y ya están durmiendo arriba. ¿Aquí están? ¿Las tres arriba están? No, no, están con Cachito y Largo en la autobomba, claro que están arriba las tres. ¿Y por qué a mí nadie me avisó? ¿Por qué a mí nadie me avisó? ¿Qué te lo avisarás vos? ¿Qué sos el manager? ¿Mamá, pero ya? ¿Mamá, pero ya? Buen día, mijita. Buen día, mamá. Qué dormilona. Hola, mami. Bueno, no es un sueño entonces, pero estaba durmiendo y tenía miedo como de despertarme y que no, que no estén acá conmigo, pero no. Sí, hasta parece que no te hubieras ido nunca, mija. Y que estamos en casa tomándonos mate, ¿no? Es verdad, ¿no? Sí. Ya vamos a estar juntas las tres otra vez, vas a ver. Quizá, quizá ganes esta pelea y, y entonces, podemos venirnos, ¿verdad? Sí, vamos a ver, mamá, sí. A ver. ¡Ay, mi bote rico! Ah, bueno, listo, si están acá arriba yo la voy a ir a vento, se la voy a saludar. Tú no vas a ver nada y empezá a trabajar para la pelea porque no estás haciendo absolutamente nada. Bueno, pero primero la voy a saludar. No, no, no te pago para que saludes, te pago para que trabajes, empecé a trabajar en la pelea, dale. Yo saludo a quien quiero, eso, yo saludo a quien quiero, saludo a quien quiero, ¿eh? ¿Quién querés que me salga a mirar? Pará, pará, ponla a cortá, guachín, empezá a moverte, estoy acá haciendo las cosas. ¿Por qué no me ayudás un poquito a mí, dejá la Rosa tranquila? Que descansé, dale, vení, métete al suave con las cámaras, dale. Ya, te veo, Rafa, ¿y por qué él va, eh? ¿Por qué él va, eh? Si él no es de la familia, ¿por qué él va? Y yo no voy, yo tengo, lo agarro, se lo rompo todo, vení eso, vení que te rompo todo, vení. Pará, pará, es temprano, pará de gritar un poco, vení, dale. Muy caliente, Rafa, lo voy a matar ese, lo voy a matar, ¿eh? Estos son dos hombres, con una nena que tengo yo. ¿Y eso? Buen día. Hola, jefe, buen día. Hola, hermosas. Hola. Buen día, ¿cómo? Qué hermosas que están, por favor. ¿Todo bien? Bien, sí, bien. ¿Lo vieron bien? Sí, espectacular, muchas gracias, jefe, de verdad. Bueno, ¿y mamá dónde andas? Sí, andas de una ducha, pero ahora venía para acá, así que, bueno, le agradezco muchísimo, ya sabe. ¿Me puedo sentar? Sí, por supuesto, claro, estamos haciendo unos mates. Muchas gracias, sí, 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 sí. ¿Este es pequeña? ¿Ahí? ¿Está peleando? ¿Está peleando? ¿Está peleando? ¿Está peleando? La verdad, la agradeció, soy yo, Rosy. ¿Este es esa? Le agradezco, jefe, de verdad, no, yo no sé cómo agradecerlo, porque usted todo el tiempo que está haciendo cosas por lo demás y yo... ¿Este pelea, la chica? No sé cómo agradecerle. No, no, no. Cualquier cosa que haga yo es mínima, comparada con las cosas que vas a hacer por mí. Sí, yo no hago nada por usted, jefe, que voy a desayunar por usted. Problemas nomás. ¿Qué pelea vos? Me iluminas la vida. ¿Qué cosas lindas que dice, jefe, la verdad? Por culpa tuya. ¿Este pelea? Con ese pelea, sí, claro que sí. Claro que una canción podría ser también con las cosas lindas que dice usted y se le ocurre todo en los poetas que es, ¿no? Tal vez. ¿Qué es esto? Estoy en eso. Estoy en eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es esto? 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 ¿Y cómo anda la campeona? Ah, doctora, vamos, para la campeona me falta muchísimo todavía. ¡Cállate la mano! Ay, cállate, Rosy, vas a ganar, ya sabés. Que yo voy a ver cómo estás. ¿Y si quieres ver cómo estoy? Venga, nomás. ¿Sabés que no me gusta mi opción? No voy a ir, porque quiero saludarte por acá y ver si estás bien por acá. Ah, si venga, rico lo puedo ver. No mientas más que le vas a hacer la naricita de esas que tiene. ¡Cállate! No miento, nena, ¿qué decís? Sí que no, recontra miento. Acá la espero. Chao, doctora. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y? ¿Qué? A cambiarse. Hoy es la pelea, vamos. Hoy es la pelea. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Te acuerdas con mi copito? Sí, son caseros, son caseros. ¿Esto, copito? Son caseros, son riquísimos. Escuchame, mamú, hacerme una cosita. Agarrá la carne que se habló de ayer, el asado, cortámelo en tira y hacemos un sanguchito de vacío. Va. Que me quiero llevar. Yo no soy su cocinera, señor, ¿eh? No, no, perdón, perdón, perdón. Necesita, necesita un segundo. Yo sé que a vos, lo que a ellas les gusta son como... Es otro perfil, no es tu estilo. Sí, pero por favor, me echale un sanguchito. Es que era hermoso el frijillito. Yo, yo no sé, puede llamarlo Jorge, ¿eh? El nombre es Jorge. Jorge, que ahora mismo es Jorge. Ya se los preparo. Gracias, señor. Sí. Hoy es la pelea de Rosa, quiero decir. No vas a ir, mi amor, tenés que ir al colegio. ¿Y quién nos va a llevar a nosotros? Terminá la colegio. Cerrá la boca cuando comés. ¿Sabés sumar? ¿Sabés restar? ¿Dividir? Listo, cabezón, ya está. ¿Para qué ir al colegio? Claro, para que sea como vos, ¿no? No, no va a la voz. ¿Podés terminarla? No, no, no. Va a ir al colegio. ¿Qué te pasa? Está como lento. ¿No me querés explicar que tiene mi papá en la cabeza que lo invita a instalarse a ese tipo acá, con el otro tipo encima? Ese tipo que vos decís es el campeón. Y ese tipo me está cuidando también, ¿sabías? Sí. Sí, y además es imposible ponerle límites. ¿Sí? Sí, es imposible. ¿Querés ver cómo se lo pongo en un segundo? Ah, qué ronistón que está. ¡Me muero! Elsa, prepárame la vianda para el cabezón y generoso. Y después vos lo llevas a, cuando traigan los anguchitos, ¿eh? Ponerle todo en la balita. Todo, la ropa, todo le metés en la balita y le ponés el número de chingos. No, no, no me gusta. Martino, ¿qué haces? Martino, ¿qué haces? Martino. Vos te dices que yo vuelvo de trabajar y no estás más acá. Mira. Ni vos ni el otro. ¿Qué otro? Yo tengo nombre, nena. ¿Qué pasa con una mala noche? Cada noche es peor que la otra. Entonces, ¿está así? Por favor. ¿Ves sin atender, hermano? No, 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 no. Pará, pará, pará. Expliquemos una cosa. Expliquemos una cosa porque yo no entiendo. Primero, ¿por qué me tienes que tratar así? ¿Entendés? Yo soy el campeón. Y segundo, la habitación de ella se la arrepentió con mis peleas. ¿El que vos corta acá? La habitación de ella la padeció. El que corta el bacaló acá es Don Iván, papá. ¿Ah, sí? Todas estas viven debajo del área de Don Iván, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes que con los pobrecitos esos que me andan curando? Cuando tengas problemas conmigo no vengas a hablar, ¿eh? Cuando tengas problemas conmigo no vengas a hablar. Mi tema no es con vos. Mi tema no es con vos. Es con tu mujer. ¿Quién me va a estar teniendo perdón? ¿Entendés? ¿Quién me va a estar teniendo perdón? ¿Quién me va a estar teniendo perdón? ¿Tenés razón? ¿Campeón? Te pido perdón, tenés razón. Ya está. Ah, buenas. Buenas, buenas para ustedes. Para mí no. Ah, míramelo. ¿Ves a pedir disculpas por el tema de la mancha, amor? ¿Qué disculpas? Tengo un presupuesto para darte. Vengo a reclamar que me arregles urgente el caño que está pudriendo mi pared. A eso vengo. Está arreglado si viene de tu lado la mancha. ¿Qué te pasa? De mi lado la mancha, pero la humedad salió de tu vestuario. Mirá, si no querés pagar la mancha, no la pagué. ¿Qué crees que está todo bien? Así que, por favor, se pueden retirar que tenemos que arreglar el tema de la pelea con Rosy. Estás en mal momento. Todos tenemos malos momentos. Mirá a mí. Martita se me fue a Puerto Madryn y por eso no tenemos por qué. Se fue a Puerto Madryn porque te acostaste con la hermana. Mirá que se... ¡Sos una mala persona! ¡Vos sos una mala persona! ¡Fue un error! Por favor, ¿quién te crees que sos? Matías Salé, pero terminada. ¿Qué te pasa? Pero, perdón, perdón que me meta, pero la realidad es que acá hay duchas y de nuestro lado no hay agua, no hay nada que provoque humedad. ¿Pero vos qué te metes, Máximo? ¿Qué te metes vos, bombero? No te metás, no te metás. Y ustedes son boxeados, no tienen nada que ver. Acá es el que rompe, paga eso. Y si nosotros no rompimos nada, Máximo... Sí, me rompieron el caño y me rompieron la paciencia. ¿Vos me rompiste a mí? ¿Vos me rompiste a mí? A mí no me hable de esa manera, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me hablas otra vez así, te hago tragar las palabras, vos me conoces. ¿Qué gritas? ¿Qué gritas, Ochoa? Mira cómo te he gritado. Mira cómo te he gritado. Vamos, vamos, vamos. ¡No temblegoso, no temblegoso! Después de la pelea de Rosa, vamos a hablar vos y yo. Esto no va a terminar así. Por supuesto que vamos a hablar vos y yo. Sí, vamos a hablar. Vamos a hablar, sí, cara a cara. Sí, si pago vos cobras, vos sabés que soy peligrosísimo cuando me enojo. ¿Qué vas a pagar vos? Vos sos un caballo favorito, no paga nunca. Rompelo todo, Ochoa, rompelo todo, Ochoa. Agarrame, agarrame que tengo miedo, agarrame, 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 agarrame. Vás a ver lo que te va a pasar. Tranquilícese, tranquilícese. No hace falta. ¿Y Rosita? ¿Nerviosa? Y, sí, por momentos, qué sé yo, un poco. Pasa que también sé cómo va a terminar, entonces, un poco tan nerviosa por eso, ¿no? Sí, 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 es una porquería. Pero, ¿vos sabés qué? Vos tenés que aprovechar igual cada momento, porque son dos rounds que le podés romper la cabeza. Sí, pasa que las ganas que tengo de romperle toda la cara, pero sé que no puedo, no voy a poder, ni así, aunque pasaría que ella, o que yo soy mucho mejor que ella, tampoco lo podría hacer, porque sé que tengo que perder, por eso es raro. Pero, ¿es un reclamo para mí eso? ¿Me está pasando? No, no, de que no, aunque bueno, por su culpa igual que... ¿Cómo por mi culpa? No, pero no, 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 claro que no, no. Rosa, mirá, igual, yo qué sé, disfrutálo, aprovechálo, es una oportunidad, la idea es que te vean, que te conozca el mundo del boxeo, eso. Sí, sí, pasa que va a estar la Rocío, que mi hija, entonces, que en todo lo que costó que venga, y ahora, me gustaría que me vea ganar nomás, pero bueno, es lógico, no es que... Sí, bueno, me mataste a uno, la verdad que... Sí, no, disculpe. No, es que me hablás de los pibes, los pibes son los pibes. Igual, yo te digo algo, Rosita, no es para, como se dice, consuelo de tonto, viste, vos vas a ser campeón en el mundo, Rosa. Ah, decí... Te digo en serio, no seas gila, te digo en serio, vos tenés una fuerza que no sabés lo que sos y cómo boxeás, vas a ser una gran... Te digo en serio, vos tenés una fuerza que no sabés lo que sos y cómo boxeás, vas a ser campeón en el mundo,